Vamos a probar a hacer esta zancada como si no hubiese suelo ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Buenas, perdón Estamos entrenando y hay una persona que le va a dar algo Muy buenos días chavales ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos asados de calor porque estamos creo que es 11 de enero O sea, plena Navidad Y mira como estamos sin camiseta, compadre Yo me voy a poner la sudera 10 segundos para la intro para que la veáis Para que veáis que está chula Y porque si en tu ciudad hace frío Una sudera de LR te puede sentar muy, pero que muy bien Lo que pasa es que aquí no merece tanto calor que me la quito ya Claro tío, ¿no estás sudando todavía? Casi, o sea, hemos hecho medio boquete Y hemos dicho, oye, oye, oye Estamos perdiendo aquí contenido porque me he raspado una teta Me he hecho daño, el badín partido de risa Y digo, ¿qué hacemos que no estamos grabando? Si es que todo lo que hacemos, bro, todo es grabable De verdad me voy a poner la camiseta porque yo creo que hay más riesgo de rasparte con boquete sucio Sin camiseta que con ella, ¿sabes? Es que el badín ve un boquete que digo, no puedo Y dice, es muy fácil Y lo hace y digo, vale, voy Y me he quedado atascadísimo de una forma súper patética Se ha quedado atascado en el más fácil, ¿sabes? Me voy a quitar la sudadera y lo repito para que lo entendáis, ¿vale? A ver, badín, hazlo tú primero Badín, hazlo tú y yo ¿Quieres que lo haga rápido o lo hago lento? A ver Esa esquinita, bro O hago el doble A1, A1, bro A ver Las 4 del lero, chavales Casi 30 años En un parque infantil Bro, precisamente cuesta, cabrón Espérate que ahora Wow, tú, ahora me he metido súper mal, eh Antes no me había metido así Y tengo que repetirlo, bro Y intentarlo, aunque sea, bro Mirad, chavales Es que antes el badín ha entrado de una Ahora le he visto jodido, ¿sabes? A mí me ha costado, vale, seguro Es que encima como está, oblicuo Una vez que te atrapas, tienes que hacer así, rasparte Bueno, es que... A ver A ver No es la cara, es la cara lo importante Oye Espérate, espérate Voy a hacer otra técnica diferente Claro, claro, ahí, ahí Ya está Pero te estás costando la vida, eh No sé qué te pasa Que ya lo tienes, bro Si estás dentro ya Pero te falta lo más ancho, en verdad Dios Bro, ha costado un poco, eh Sí, pero diría que estás pensando ya Analizando física cuántica Si esto es la esquina Tengo el hombro aquí Me engancho aquí Encojo el hombro Y este es fácil, ¿no? Este es el fácil, chavales No sé Cómo va a ser el difícil ahora A ver Es que antes le he dicho de coña al badín Pues hazte un doble boquete Que eso nunca se ha visto Es que entras por un boquete Y antes de terminar de salir Ya estás entrando en un segundo boquete Venga, venga, de una Básicamente es hacer doble boquete Aquí Mira, aquí hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y voy a pasar por el medio de estos dos Venga Pero la movida es, claro Mejor a pino, tío Porque así luego salgo más fácil A ver ¿Veis? Está entrando por el segundo boquete Y el primero todavía No lo ha pasado Bro, este es complicado de huevo, eh Ya verás Pero si a mí me cuesta pasar por uno Ya verás, ya verás Ya verás estos dos Uy, me estoy quedando pillado, eh Vale, ha pasado uno Técnica de zombi tullido del Black Ops 3 Oh, rodillazo por ahí Pero hemos, lo hemos dicho, mano Bro, este es chungo, eh Me ha costado un poco Que encima no es lo típico que te metes recto Tienes que meterte así Oblicuo Claro La espalda, bro ¿Has visto lo justo que me entes? Mira, mira La tienes que apretar, ¿no? ¿Para qué pasa? Tengo que aguantar la respiración Yo también, bro, el truco de los boquetes es soltar un poquillo el aire cuando pasa Sí, eso ya es truco de... De boquete, boquetero pro, ¿no? Sí Algunas palabras de lo que está haciendo mi colega Hermano, que tenemos casi 30 años Sí, sí, es que yo es lo que no paro de pensar, bro Y estamos aquí Vale, ya he hecho uno Ahora falta salir a pino Vale, ya lo tiene, ya lo tiene No, ya está, por ahí pasa fácil, ¿verdad? Ya está ¡Durísimo! ¿Qué te ha parecido los juegos de los mayores? Tío, me duele la teta Mira cómo vaya la pude, bro Ostras, chaval Bueno, te tenés que apretar de decir Es que... ¡Joder! Me estira... Es que, mira, la teta, bro Mira, esto es muy sencillo, mira Hay partes en las que más está así Ya ves, así Claro, y hace tope ahí, ¿no? Y tope, mira, y no sube Entonces tengo que arrastrar... Bueno, y si hacemos algo de parkour digno Sí, por favor, bro Gracias O que hacemos el boquete difícil, bro ¿Tú qué dices? Otro boquete, hermano El chungo, el chungo de verdad Pero, ¿tú crees que la gente quiere ver otro boquete? Rápido Mira, chavales, vais a decidir vosotros ¿Queréis otro boquete? Sí o no Os dejo cinco segundos para que respondáis Uno Dos Ostibadín, que han dicho que sí, tío Vale, vale Mira, este es el boquete El siguiente boquete En verdad, bro No se ve, ¿no? El boquete No se ve, bro ¿Qué estamos haciendo, bro? Y lo peor es que estoy cansado del cardio De tener que apretar y todo Uy, que sí, si me escurren las manos, tú Es que esto resbala muchísimo, ¿eh? Tipo, si entras, fa Uno, espérate Espérate, espérate Ahora queda lo complicado Bro, lo has hecho muy bien, tío La primera vez Yo pensaba que este era el difícil, ¿sabes? Pero ahora es el fácil Yo creo que me voy a meter a pino Porque a mí lo que más me cuesta es la espalda Entonces, si meto lo primero Ya estoy por lo menos salvado Esto es, de hecho... Pero es más gracioso meter primero los pies Y luego quedarte bien Pero los bebés Cuando los paren Los hijos que salgan de cabeza Porque es más fácil Y salen de un boquete materno, ¿no? Vale, vale, entonces si te quedas atascado Tiro de la cabeza Hacen así los niños A ver Vale, vale, vale En serio lo has hecho tan fácil Pero las técnicas de boquete materno Siempre funcionan Son muy claras Y ahora, entra de frente Y ahora es que es fácil Y ya empezamos el parkour block de verdad, chavales A ver Y ahora es que es fácil Que he pasado justo, ¿eh? Sí, duro, primo Ya está No, duro, no Que ya hemos dicho que es el último Ah, doble boquete No, ya está Está bien, está bien Sí, mira, no, que Llevamos mucho rato de boquete Si os ha gustado el doble boquete Te dejo un me gusta Me comenta Alex Escucha, me escucha Me va de in, va de in ¿Sabes qué vamos a hacer? Una competición de boquete De quién es el más rápido De las 4 de LR Que se mete por boquete Qué guapo, tío ¿Qué te parece esa idea? Porque en verdad Hemos hecho varias competiciones Que hay YouTube de las 4 de LR Escapa mejor Que es este vídeo de aquí ¿Quién está más fuerte? Que es este vídeo de aquí El más rápido El que salta más Chabelo, los boquetes No sería Sería muy Muy claro Quién podría ganar, ¿sabes? Porque todos estamos Más o menos De la misma forma física Yo creo que gana Tizen, bro Quitando al Joseca Pero es que el Tizen, bro Si le pongo un boquete Estrecho al Tizen No cabe Yo he hecho boquetes con Tizen Y Tizen suele ser El que mejor entra Pero es muy gracioso Me hace el Quiño Compitiendo Con prisa Atascado Raspándose la teta Pero yo creo que Ni el Quiño Ni el Tizen Caben por donde Acabamos de hacer nosotros El último boquete Yo creo que el Tizen sí Chavales, hacemos una cosa Si llegamos a 10.000 me gustos Habrá competición De las 4 LR De carrera A contrarreloj De boquetes Tengo mucha curiosidad Porque más de uno Se va a quedar muy Pero que muy atascado Y ahora continuemos Y empezamos a entrenar Por favor y gracias Me dice el Badin He visto un atopelcito guapo Pero no sé si cogerme No sé si hacerlo desde aquí De las maderillas estas, ¿sabes? Porque en verdad Tienes que apuntar perfecto, hermano ¿Sabes? O de las maderas Que también tienes que apuntar perfecto O sea, no puede haber fallo A ver una prueba Oye, muy bien, tío ¿No has puesto las manos? Yo creo que aquí Creo Joder, chaval Estoy muy sorprendido De verdad, ¿eh? Vamos a calentar aquí un poco Las piernas Un poquito de salto Deciros que el césped Tiene aquí el rocío de la mañana No sé si se ve Vamos, que está mojado Vamos a practicar un poquito de técnico Un par de saltitos Tenemos escalera para correr Para bajar Y ya Entendamos el cuerpo A ver, salta ¿Dónde va? Vamos a probar a hacer esto a zancada Como si no hubiese suelo Hostia, bro Yo creo que Habría que empezar por rebotes primero A ver, dale tú una A rebote Como tú quieras A rebote es más fácil Bueno, no sé si es más fácil o no Hostia Porque estoy frío Pero es verdad que De la tercera a la cuarta De repente es más grande O sea, tú haces esto a rebote Y has calentado Bro, bro Es que casi se me sale el pulmón persiguiéndote Imagínate haciéndolo Vamos a hacerlo, bro Hay reto A rebote todo A rebote todo, bro De una De una Aquí todo de una Una Dos Tres Ya está Cuatro Cinco Seis Ay, qué bien Que las últimas son fáciles Así me caigo, en verdad, eh Porque se me han fundido las piernas en un momento Lo bueno es que Una vez haces esta Que es la más grande Estas dos ya son Cachondeo, puro, hermano Vámonos Fuerte, eh Tres Cuatro Cinco Seis Las últimas fáciles Oh, qué vacilada Tú, 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 tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chacho Oye, qué pasa Manin ¿Cómo haces eso? Hay que calentar bien Badín Cuando llegas al final Te giras y para abajo del tirón O sea, otra vez Para abajo es fácil, eh Manin Pero es que para hacerlo para abajo Hay que hacerlo para arriba también Lo que más jode es llegar Y en vez de llegar normal Girarte Para tirar para abajo Dios, chavales Que estamos oficiados No es coña, eh Esto ya fácil Que hemos calentado Sigue, sigue, sigue Fácil, fácil, fácil 180 Sigue Ya está ¿A qué fácil la zancada? Ya está, ya está, ya está Pero tú piensas que después de correr cuesta arriba Bajar es fácil, eh Espérate que no puedo hablar Estábamos caminando Y le digo de bromas Mira, Badín, qué lanzada Ojito lanzada, eh Sería engancharte ahí Y saltar ahí Que es enorme Pero claro Hay partes como de No trampas Pero que son más fáciles Lo que pasa es que está el muro Semidespegado Y de la fuerza que tienes que hacer El bro te puede llevar a la pared Pero es que por el otro lado Hay un rajón Mira, enfoca por ahí, bro Hostia O sea que Voy a probar A ver, una prueba humilde, bro Genial Por el muro este lo podemos hacer A ver, este no prueba Nada Hay mucha diferencia en verdad Pero oye, creo que bro Cada intento lo vamos pillando A ver, entre el enganche es muy bueno Y que esta pared Te ayuda a salir disparado Se puede Eso sí No quita que sigue siendo enorme ¿Qué tal si ponemos máximo 5 intentos cada uno? Al mínimo intento, dale, dale Al mínimo intento Hostia, bro Picada y todo Hostia, yo con el callo aquí Que se está justo recién curando Para engancharme con la izquierda Está justo recién casi curado Como me enganche Me lo rajo otra vez Venga, dale De grimpeo Perro sucio Perro sucio Vamos a ser legales, hombre Aquí no me le toca Dios Bro, bro Esto hay que grabarlo De allí En por uno Para el Instagram En verdad, sí Lo que pasa es que yo con una mano Me rajo la mano Tengo que ir con dos, tío Y con dos Con dos no sé ya, eh Uf, uf Uy, me ha faltado esto Me toca Uy, 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 uy Ha zampado pared Es que se me ha repado ¿Sabes qué pasa? Mira la suela, bro Bro, esto Como los neumáticos No tiene 7 milímetros Literalmente las estoy estrenando ahora Y la gente que hace parkour Sabe que cuando el tenis está Recién estrenado Repala Porque para que me repale en esta pared Ya tiene que ser la suela nueva ¿Sabes? Joder, tío En fin La hace ya, mi colega La hace ya Pero es que me jode esto, tío A ver, una última Venga, fuerte, hermano, eh Chame, que es grande de verdad, bro Parece que es de broma Es que, tío No me da miedo, tío Porque me rajo 100% Es que justo la que tienes que enganchar Es la del callo, ¿no? La izquierda Justo, pero justo con lo que te engancha Que es esto, ¿sabes? Ya está, ya está O sea, esto me duele un poco hacer así Imaginaos lo que es engancharte Y tirar ahí Mira, mira, mira Yo ya está sangre, papi Tío, ya me he quitado dos días de recuperación Joder Porque varias capas que me han crecido Se me han ido No, bro O sea, todos estos dos días que he estado en casa No han servido de nada, ¿no? No Joder Pero bueno, que esto es un reto Que a mí se me queda pendiente Cuando esté recuperado Babin, es tu turno de darlo todo Creo que esta vez le voy a dar todo Lo voy a grabar también para el Instagram Eso es Tú metes la mano fuerte para arriba Ojo El tío así, en serio Tío, qué difícil es, cojones Pero te voy a hacer un secreto al oído Y quizás con este secreto te salga la primera Te lo voy a decir, pero va a ser un secreto Aquí, ya está Voy a ver si lo que me ha dicho mi colega sirve Si no, nada Bueno, pero va mejor, va mejor O otra, o otra Ojo Has tocado, ¿eh? Y ahora sí flipa Otra, otra Vámonos, vámonos Así se entrena, chavales Repitiendo, repitiendo Una y otra y otra He tocado, bro He tocado fuerte, mira Hasta donde he tocado No quieres probarlo tú una Hermano, si es que me rajo Antes de saltar me duele el dedo ya Compañero, compañero de callo No, 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 bro Putadón tú, qué putadón Claro, ahora qué se hace Bro, que tengo este hombro tocado Por eso estaba tirando con el brazo malo Y ahora hay Que nunca me he abierto un callo Así que Bro, es el mismo callo que yo El tuyo está más arriba, ¿no? El mío es más arriba, pero, bro Era lo mismo Porque yo me lo tapé Y luego me lo arrancó el día siguiente, bro Oye, ¿sabes qué pasa? Que este reto no va a poder conmigo, hermano ¿Qué vas a hacer con el callo? ¿Quién te lo arranca? No, lo voy a dejar ahí Aunque sea de postureo Para que esté ahí conmigo Que me acompañe en este reto Manín, que he hecho así un poco Para quitarme la sangre Exceso de sangre Y ahora parece que me he reventado todo a la madre Vas a estar bautizando las paredes Sangre bendita para ti Sangre bendita Toma, toma, toma Ole Aumentará la herida mi colega Lo hará ¿Qué pasará? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Bro, así tú que llegas, ¿eh? O sea, de verdad que llegas, ¿eh? O sea, si te lo crees Si te quieres enganchar, te enganchas Voy a imaginarme otra vez Que había 10 pisos de caída Como en la vez que me abrí el callo Otra, otra Venga, venga Bro, es que te queda engancha Bro, es que te queda en nada, tío Oh, oh Hermano, esa era ¿Está hecho daño? ¿Está hecho daño? Da igual, da igual, da igual No lo siento ahora mismo, ¿sabes? No lo sientes? Bro, si yo me he enganchado De esta manera Que he tocado callo con pareíto Y no me ha doliado Ahora lo voy a hacer ¡Oh, mi colega! ¡Hala! Bro, ha sido literalmente Igual que lo que han mencionado, tío En vez de esa... Bueno, puñito ¡Bruuuu! Eso es La mayor lanzada de su vida Creo que la vimos Todos ponéis por comentarios Un montón de cosas bonitas Apoyando al Vadim Vadim Titán Vadim ¡Qué locura, bro! Escúchame que el reto Ha salido de broma Hermano, pero es que estamos pasando No nos íbamos ni a parar Digo, no, 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 bro En verdad, a lo mejor Vamos a intentarlo, venga Vamos a intentarlo Es que le iba a pedir Bro, te imaginas esta lanzada Y sigo caminando Y él se para, la mira Y dice A ver, probamos Y fíjate Él probamos Vale, grabando Acabo de convencer a mi colega Antes de irnos Dice, vámonos Digo, no, 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 bro Ahora te toca a ti, eh ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, pon tu callo O sea, el suyo está abajo El mío al estar arriba O sea, yo enganchado ya me duele Ya está incómodo, ¿no? Claro O sea, Vadim Según como llegue Toca callo o no toca callo Un pedazo de lanzada Pero tú estás muy fuerte, mi colega Mira, ya se quita la camiseta Y eso es que se pone la cosa seria Otra prevecilla A ver cómo no toca el cuerpo De una, de una A la primera, bro, es chungo Pero yo sé que tú lo haces, hermano Tengo que activar el cuerpo otra vez Porque... Sí, tío, está enfriado un poco No jodas, bro ¿Me hacemos una expresión así de paranoia? No, no Yo esto Vale Me jodo, me jodo, bro ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Puede vamos a ayudar a algo? ¿Llevamos a la ambulancia? Le llamo en brazos 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 No, no, ya es llamo No, ya es llamo Ahí, ¿aí? ¿La llamo en brazos? Mira, la llamo en brazos Yo, chaval, es la que se acaba de liar un momento, ¿eh? O sea, estamos entrenando Y ha parado un coche Una chavala gritando sucio Mira, mi colega llevando en brazos aquí a la persona Trae, que te llevo el móvil Gracias Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, aquí Vente, vente, vente Guanas, perdón Estamos entrenando y hay una persona que le va a dar algo Yo venía a consultar A este cojo 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 ¿Dónde tenéis el médico? Yo es que no la conocemos de nada Se la hemos encontrado en la calle ¿Se la va a encontrar en la calle? O sea, su madre estaba en el coche Pero más, hemos cruzado en la calle Mucho gracioso Nada Su madre está en la calle De repente se ha empezado a escuchar unos gritos Yo pensaba que habían atropellado a alguien, ¿sabes? Claro, yo es que pensaba Atropello, pero mire, no pasaba nada Y no sé si era como un llanto de perrillo o algo Es que era una cosa muy extraña, en verdad Nos hemos quedado pillados Y nos asomamos Y vemos a la chica en plan Que le estaba dando algo Y ya otras señores Y dice, tenéis que ayudarla, no sé qué Y vamos para allá Claro, pero estaba la madre muy nerviosa Ella muy nerviosa Y yo, ¿qué hacemos? Y dice, llevadla al hospital Claro, el hospital está en la otra punta Pero hay un centro solo que está justo ahí enfrente Y claro, y no se le alcanza Y cómo lo hacemos, cómo lo hacemos Y digo, te llevo un brazo Qué máquina Es que eso es sucio Tenéis que actuar con rapidez Mente fría en esa situación, en verdad Porque como te bloquees Imagínate, la persona lo está pasando realmente mal Está ahogando, lo que sea No, pero que si por lo que sea No llegamos a estar nosotros aquí entrenando Joder, hermano A lo mejor sí queda ahí, bro A ver, es que yo me he hecho el fuerte Pero llevaba un punteo que tenía el brazo ya temblando Sí, ¿no? Sí, sí, porque pesaba Entonces, pero bueno De la adrenalina, de la situación Lo haces, ¿sabes? Pero me he quedado Me he quedado flojo de cuerpo, ¿eh? En verdad Encima que el médico nos ha dicho Vale, como no sois familiares ni nada En plan, ya está Y nos muchas gracias Vamos, imaginamos que ya va a estar mucho mejor De hecho, le hemos preguntado Está un poquito mejor Sí Ha dicho que sí No sabemos ni su nombre No sabemos nada No sabemos nada Si estás viendo este vídeo Espero que te hayas puesto bien Esperamos que el rescate de la squad de Lehera Que sepas que has tenido un rescate único Y que a mucha gente le encantaría tener, ¿eh? Joder, bro No, pero es verdad Porque la otra mujer no hubiese podido llevarlo en brazos La madre a lo mejor no tenía fuerza para llevarla en brazos Sí Y estaba bloqueada Y estábamos nosotros que hemos podido llevarla en brazos Ha sido una locura, tío Ya veis, justo está llegando, bro Y sale un colega mío Del centro de salud Se queda mirando a tu rayado Y le hago así En plan, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Sabes lo que dices? Pues tío, imagínate cuando entramos Entramos los dos sin camiseta Con una niña en brazos Yo voy así Toda la gente bien vestida Todo el rollo Nosotros así Entro, mira todo el mundo Y yo Es que venimos de entrenar En plan Y escucho un niño ¿Ale, ¿sigura? ¿En serio? Sí, tío Y yo pensando No es el momento Hostia, tío Estoy en shock ahora mismo, ¿eh? ¿Eh, chavales? Por eso grabamos vídeos Porque es que nunca sabemos lo que puede pasar ¿Ustedes creen que aquí en esta lanzada Aquí va a ser un vídeo Yo estaba pensando Entrenamiento muy bueno Pero vídeo de estos coñazos Porque estos son vídeos de repeticiones De motivación Que a la gente del parkour le gusta mucho Pero hay gente que le aburre Porque no hay policía No hay movidas Es entrenamiento, sangre Pureza del parkour Pero es que de repente ha pasado eso Aquí Aquí en nuestra cara A tres metros nuestros A tres metros de la lanzada Que puedes pensar hasta que parece Que hemos pactado con la niña Que le pase eso ahí Pero evidentemente no Mira que Almería es grande, bro ¿Qué ha pasado aquí, eh? Esto era el destino El destino quería que nosotros Te salvásemos la vida Hemos decidido vestirnos como personas humanas Entrar y preguntar por la chavala A ver cómo está, ¿vale? Y ya os comentamos qué ha pasado Pero vamos Espero que sea buena noticia Que todo haya salido bien Que esté recuperada Y que le hayamos servido de gran ayuda Vale, chavales Ya acabamos de salir del centro de salud Y también nos hemos dado cuenta Que no solo hemos entrado sin camiseta Sino que hemos entrado sin mascarilla Y hemos vuelto a entrar sin mascarilla Preguntando por la chavala Luego he preguntado Que la has preguntado muy alto, bro Que toda la gente ha hecho Sí, cuando ha hablado, ¿sabes? Es que, tío, porque lo veo de lejos Mirándome así Que se ha hecho un silencio en la sala Que flipa Digo, bro, qué vergüenza, ¿sabes? Es que entre, digo Que estoy preocupado por la chavala ¿Cómo está? Y toda la sala así Y me dice Me toca el hombro y dice De verdad que muchas gracias por vuestra ayuda Nada más que la habéis traído Pero ahora viene la madre No os preocupéis La madre ni ha llegado todavía ¿Cómo no ha llegado la madre, bro? A ver si tenemos que rescatar a la madre Que ahí hay una rotonda Un poquillo más arriba, ¿sabes? No sé, no sé, no sé La madre no estaba Tú no la escuchas que ha dicho La madre ahora viene Claro, que hemos tardado Por lo menos 10 minutos en volver, ¿sabes? Y la madre tiene coche Y nosotros vamos a... Pero es que la madre también Está dando un ataque de ansiedad ¿Estaba también? Yo no me asumo mucho Pero la he visto muy nerviosa a la madre, tío Qué paranoia No sé, a ver Yo sé que hemos hecho Lo mejor que hemos podido hacer Que era rescatarla Porque quizás si no la llegamos a ayudar No la podrían llevar La madre estaba fatal de los nervios A saber lo que hubiese podido pasar Sé que la hemos salvado No sé si la vida literal Pero sé que hemos hecho Un favor muy grande Un granito de arena Hemos aportado, ¿sabes? Mi colega Ahora se termina la lanzada De bonus click ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, es con aébro Es como decía mi colega por segundo Mínimo lo voy a intentar Padín, escúchame He encontrado otra lanzada Una alternativa a la lanzada monstruosa Sí ¿Qué sería? Engancharte de aquí Y hacer lanzada torpida ahí arriba Vale, pero la tienes que hacer con dos manos A ver Vamos a probar A la vez Vale, mira que no hemos entrado en taparrabos De milagro ir al centro de salud, ¿sabes? Yo digo de hacer ya esta a dos, bro Que sé que la vas a hacer al momento Bueno, nunca se sabe Y nos vamos de aquí Porque este sitio parece que está maldito, ¿eh? Bro, ese Mira, ¿veis ese colegio, chavales? Ese fue el colegio donde la policía Es decir, los antidisturbios Vinieron a echarnos porque estábamos robando Ese colegio de ahí, ¿sabes? Hace una semana fue eso, ¿no? Hace una semana Callo, callo Sangre no me hallo Vale, vale A dos, a dos Era prueba, era prueba Es que, ¿sabes lo que es? O sea, yo cuando me engancho antes de saltar Ya me está doliendo Y tengo que forzar la mente En plan, vale Me duele, tírate Claro, tío Es que tienes que luchar contra el dolor Y la suela nueva que ¡Oh! Guau, eso es puro core, bro, ¿eh? Tú ya ¿Vamos? Venga, dos, hombre Es que, tío De la suela nueva no me agarra, tío Pero aquí sigue así Joder Fuerzo y lo saco A ver la suela, tío Cómo está yendo Tío, es que los puntitos estos Mire, ya se están empezando a romper Los puntitos estos No creo que se vean Pero esto es lo que jode, bro Va, ya está Ya está, ya está ¡Vámonos! Fácil, ¿no, en verdad? Hay que forzarse Y torcerse también, ¿no? Porque, claro, no es recta, ¿eh? Tirarte allí ¿La que la haces tú? Sí Chavales, ¿me a dónde estamos aquí? Hay una logia ahí Que suba al barín y lo mire Y ahora es que es chula, bro, dale Ahí está ¡Ah, el hombro! Sí ¡Ay, Dios! Me ha tirado el hombro un montón ahora, eh, hermano Porque está muy frío, bro Mira Y las cosas aquí abajo solas Jefe Está la gente del centro de salud que está ahí Mirándoles diciendo Fíjate, estos son los chavales que están salvo a la vida Chiquillas, míralos ahí Como dos gorilas saltando aquí Y colándose No sé lo que es esto Porque hay una cruz ahí de iglesia Chavales, espérate que a lo mejor hay que llevar a mi colega Al centro de salud también No, no, no De verdad Me he hecho un poco de daño, tío No me hago daño en esa Que es gigante Bro, aquí Escúchame Estaba frío, Badín Gente que entienda, por favor Pido un comentario De si sabéis lo que es el rollo este Que he hecho la lanzada y me ha dolido el hombro Yo creo que es el músculo, tío Que he tenido que hacer mucha fuerza rápido, ¿sabes? No lo sé, bro No quiero decir cosas que no son tampoco Si no, puedes bajar a puillas Mira, te tiras ahí a púa y al suelo, ¿sabes? Fácil no, o sea, el hombro Te vas a sentar incluso de culo, si quieres Dios, qué guapo el salto allí, en verdad, eh Sin tocar con nada, bro, eh Esta niña no queda cosa Es fácil, eh Es fácil Y puillas Vale, chavales, ya sí que sí Este vlog se ha terminado Una aventura como siempre Yo no sé cómo lo apañamos Para que, aunque saltemos en nuestro barrio Siempre pase algo Algo diferente Siempre se lía, bro Yo no lo entiendo, hermano Siempre que vengo para acá Pasa algo, ¿sabes? O tú para allá Donde sea, donde sea, bro Sea donde sea Yo no... Bueno, Badín, ¿tú has grabado la situación y eso? Sí, sí, pero a ver Tampoco he querido ir así con la GoPro Todo el rato No, pero me refiero Así estoy vloggeando cosas que no salen Sí, ¿no? No, no, no Pero si la he tenido en la mano, vamos Espero que se haya grabado Si no, un F enorme por mí Vale, que no hemos visto ni las tomas ni nada Pero bueno, es lo que ha pasado Estará a placer más en el vídeo Déjate un fuerte me gusta Para que las cosas de LR Sigan salvando a vida allá que acá Hubiese estado muy guapo, bro Que hubiese tenido que salvarla, rollo Imagínate Saltando a un tejado para rescatarla Ya... Eso a lo mejor podrá ocurrir en un futuro Porque es que A este ritmo, tío No sabemos lo que va a pasar el día de mañana ¿Sabes? Te digo Ya me diré, chavales, por comentarios ¿Qué opináis? Y nada Es que sé que estoy enrollándome mucho Porque estoy vloggeando Pero no estoy emocionado así flipando Es que estoy en shock Cuesta digerirlo Porque como no es una cosa Que pase todos los días O sea ¿Quién de vosotros ha llevado alguna vez Una persona en brazos Que le estaba dando un chungo Al centro de salud? Que no conozcáis de nada Yo creo que nadie, bro ¿Sabes? Espectacular Chavales Un abrazo muy fuerte Suscribiros Y nada Mañana como cada día A las 3 de la tarde Cuidarse mucho Chao